Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a Campo Abierto, comenzamos la edición 1211. Nos acompañan que les presentamos lo que preparamos para hoy. Jorge Arias de Oltec sintetiza la conferencia de ideas que realizaron en Argentina. Amaro Etienot de Lomas del Sol presenta la ingeniería en nutrición utilizando productos Oltec. Tomás Zumblat de Advanta se refiere al porfolio de cultivos que disponen. Marcelo de León del INTA en la jornada de Advanta enumeró alternativas en el uso de sorgos. Martín Bertero de Tradición Ganadera y Enrique Torán sintetizan la subasta de invernada del 12 de abril. Por último, Damián Viano habla de la capacitación sobre mastitis en el Instituto Salesiano de Viñón. Participamos de la conferencia de ideas organizada por Oltec en su paso por Argentina, en este caso en Pilar, provincia de Buenos Aires. Allí dialogamos con un amigo de nuestro programa, el ingeniero agrónomo Jorge Arias, rafaelino de origen y radicado en Estados Unidos desde hace muchos años. Volvemos al rodeo después de varios años de ausencia, de ausencia en todo el mundo. Habíamos dejado las rondas latinas o las rondas europeas o las rondas asiáticas. Y por pedido justamente de clientes, de amigos, siempre nos dicen cuándo van a volver, cuándo van a volver. Y bueno, este año volvemos a empezar con una particularidad que ya no tenemos al Dr. Lyons con nosotros, pero tenemos a otro Dr. Lyons, el hijo, que es el nuevo presidente de la compañía. Justamente, Jorge, ¿cuál es la idea desde el punto de vista técnico, primeramente, que hoy quieren dejar aquí en Buenos Aires? Vamos a hablar un poquito de lo que pasa en la vía Oltec, que pasa mucho y ha pasado muchísimo. La onda de estos encuentros es la amistad, la reunión del mercado, la interacción con el mercado, el encuentro con viejos amigos y un poco discutir lo que esperamos o lo que estamos viendo que está pasando en el mundo y lo que puede llegar a pasar. Desde el punto de vista de Oltec, que está siempre muy involucrado, hoy por hoy, no tanto en el producto puntual, el Gizac, el mineral orgánico, bioplexo, la enzima tal o cual, sino en una visión mucho más amplia sobre la industria, reducción de la emanación de gases, control de temperaturas, fabricación de alimentos completos. O sea, ha cambiado mucho la industria y el tiempo ha cambiado también Oltec. Y teniendo en cuenta tu origen, Rafaela y todo lo demás, y vos conocés precisamente la idiosincrasia del productor tambero, ganadero, y teniendo en cuenta lo que vos decís de que te vienen cosas distintas, justamente, ¿qué le dirías vos a ese hombre de campo que está todos los días trabajando atrás de las vacas, que también le va a llegar a él la cuestión, no? No te quepa ninguna duda. Y siempre decimos en Argentina que, bueno, nosotros no tenemos apuro con lo que pasa en el resto del mundo, pero el mundo se ha acelerado con la información, con el manejo de datos. Y aquellos que se van diferenciando y que van escuchando qué pasa en el exterior son los que adaptan, adoptan y sobreviven. Nosotros argentinos tenemos una alta capacidad de sobrevivencia, pero aquellos, los más adaptados, como en el mejor ejemplo de selección genética, los más adaptados a las circunstancias de los mercados son los que pueden seguir adelante. Hoy por hoy, un tipo el año pasado, el anteaño, en el simposio de Oltec, creador de este instituto Singularity, Peter Diamandis, dijo, hoy todo humano tiene acceso a las respuestas que uno pregunta, o las respuestas de las preguntas que uno efectúa. El secreto de hoy para adelante no es en cómo buscar la información, sino aquel que haga la mejor pregunta va a tener la respuesta más rápido y va a poder ejecutar cosas más rápido. O sea, todo el mundo hoy tiene que meterse en este mundo de informática, aunque más no sea el Internet, para poder seguir progresando rápidamente. Si no, en Argentina lo decimos, ¿no? Pero van a comer los bichos, ¿no? Hoy las tecnologías están, pero hay que saber aplicarla y hay que preguntarle a aquellos que saben. Justamente Oltec se refiere a eso. Tenemos el producto y además le enseñamos a usarlo. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Eso por un lado, y hay muchos otros preconceptos. Decir, no, en Argentina no necesitamos todavía esto, todavía aquello. Hay gente hoy que se está preguntando en el mundo si vamos a dejar de producir carne porque hay alguien por ahí en el planeta diciendo podemos empezar a fabricar carne sintética. No quiero decir que esto pase mañana, pero quiere decir que tenemos que estar tan informados y encontrar las alternativas al tema. Se dicen muchas cosas, justamente ese es el problema de este increíble cúmulo de información disponible a todo el mundo. Cualquiera puede decir lo que tiene ganas. Por lo tanto, hay otro proceso de selección y de manejo de esa información y aplicarla adecuadamente al país. Tienen que haber traductores locales para que puedan comunicar eso al productor. Jorge, por último, y teniendo en cuenta tu experiencia siempre como argentino, exitoso en Estados Unidos, ¿qué mensaje final dejas? El mensaje final es el futuro es brillante en todos los países del mundo, incluyéndonos. Lo que hay que hacer es tener esa actitud positiva. Nosotros en Oltre le llamamos la plataforma verde, de ver siempre la mitad del vaso lleno y siempre de buscar la solución para progresar y para seguir adelante. Todos tenemos la solución. Una de las empresas que utiliza productos de Oltec es Lomas del Sol Ingeniería y Nutrición Animal. El titular de la firma, ingeniero agrónomo Amaro Etienot, describe el trabajo que realizan en conjunto. Nos dedicamos a producir premezcla para la nutrición animal, en rumiantes, en cerdos, en aves, en la parte de tambo, rumiante tambo y rumiante carne. En esta oportunidad, me gusta presentarle a ustedes la unión, la asociación que tenemos con Oltec, con el tema de Optigen, que es la urea de liberación lenta, que somos representantes de ellos en la zona de Rosario y además estamos usando este producto en nuestras premezclas con UP Plus, que le llamamos premezcla destinada al Filot y UP Plus Bio, que es otra premezcla que estamos utilizando para digerir el tema de la celulosa y trabajar en suplementación a campo. Gizac es una levadura también de Oltec, que estamos siendo usada en la parte de rumiantes en suplementación a campo, sobre todo recría de ternero, con otras enzimas, con lo cual nosotros tenemos la posibilidad de suplementar estos animales a campo, con el 1.2% del peso vivo, y digerir muy bien los pastos que están comiendo estos animales. Quiero destacar que con el uso de la urea de liberación lenta, Optigen, en nuestro producto premezcla mineral UP Plus, nosotros estamos utilizando en la alimentación de Filot solo tres productos, maíz quebrado y entero, o la mezcla de sorgo, maíz quebrado y entero, más el UP Plus, que es un producto de nuestra innovación, que va al 4%, y una fibra, un determinado componente de fibra, que es mínima, y solo con esos tres productos nosotros estamos haciendo la alimentación en Filot con excelentes resultados. Amigos, así finaliza el primer segmento del programa de hoy. Sus animales son su negocio, protegerlos es el nuestro. Desde 1980, con innovación y presencia global, All Tech busca el desarrollo de soluciones seguras para el animal, el consumidor y el entorno ambiental. Lomas del Sol, para sus premezclas, minerales Neopentamix, una empresa especializada en nutrición animal. Creamos soluciones a la medida de cada establecimiento. Nos respaldan 20 años de trayectoria. EQ Sociedad Anónima, concesionario oficial PAUNI, Crucianel y Mainero. EQ, desarrollamos soluciones útiles. ¿Estás buscando financiar tus bienes de capital? GEA te ofrece toda la línea de productos en 18 cuotas directo de fábrica. GEA, robustez que se siente. Fontanini, fábrica de implementos y agromaquinarias MF. Disponen, acoplados, cajas, semivolcador silero de 22 a 40 metros cúbicos. Además, representantes de equipos FLIG. Fontanini. Simposio Fertilidad 2019. Conocer más, crecer mejor. El 8 y 9 de mayo, en el Salón Metropolitano de Rosario. Más información en fertilizar.org.ar El semillero Advanta desarrolló en Venado Tuerto una jornada donde mostró distintos materiales. Allí dialogamos con el ingeniero agrónomo Tomás Zumblat, que enumeró la línea de sorgos que ellos producen. Bueno, hoy, como todos los años, convocamos a clientes, técnicos, productores, para mostrarles las novedades que tenemos en los tres cultivos que trabaja la empresa, que son girasol, sorgo y maíz. Y este año tenemos novedades justamente en los tres cultivos. En girasol estamos lanzando un producto CL nuevo, que es el 5203, y un CL alto leico, 5205 CLHO, para la zona centro y sur, y el CL también para centro-sur y centro-norte de Santa Fe. Respecto a sorgo, estamos lanzando un sorgo doble propósito, que se llama ADV2450IG, que es resistente a herbicidas. IG es por iGrowth, que es el nombre de la tecnología que le confiere resistencia a los herbicidas de las familias y mirasolinonas. El año pasado ya habíamos lanzado dos graníferos resistentes a herbicidas, uno ciclo intermedio, uno ciclo completo, y ahora estamos completando la línea con un doble propósito. Y en lo que es maíz, seguimos avanzando, afianzando el lanzamiento del ADV8560T, que es un maíz granífero y también apto para silo. A futuro seguimos trabajando en las tres líneas de cultivo. Advanta es una de las pocas empresas de la Argentina que tiene tres programas de investigación abiertos, en Argentina y para el mundo. O sea, no sé si es la única, pero casi. Girasol, sorgo y maíz abiertos. Son tres programas de investigación abiertos para desarrollo de productos locales y para otras partes del mundo. Y tenemos la suerte de que los tres líderes mundiales de los programas de los tres cultivos son argentinos, trabajan en Argentina y para el mundo. Por lo cual tenemos una ventaja interesante porque podemos acceder a germoplasmas de otros lugares del mundo, agregarle algunos caracteres de interés agronómico para nuestras situaciones ambientales y avanzar más rápido en el mejoramiento genético. En la jornada del semillero Advanta en Venado Tuerto, una de las disertaciones estuvo a cargo del ingeniero agrónomo Marcelo de León, del Intamanfredi, que se refirió a los distintos usos del cultivo de sorgo. Bueno, la idea fue desarrollar el proceso que va desde las primeras decisiones que se toman cuando vamos a hacer un cultivo destinado a la ganadería, ya sea en forma de silaje o de grano, que va desde el cultivo hasta la producción de carne o la producción de leche. Es todo un proceso que requiere atención en muchos aspectos. El primero, obviamente, es la elección del cultivo, que puede ser maíz o que puede ser sorgo, y la elección del híbrido, que de acuerdo a sus características pueda cumplir con el objetivo productivo de cada sistema de producción. Y ahí realmente hay una gran cantidad de alternativas sobre las cuales trabajar, en base a la información que hay disponible y que se está generando como característica de cada uno de los cultivos, cada uno de los híbridos y de lo que hay que tener en cuenta para este proceso de transformación de un cultivo a carne o leche. El sorbo es el que más variabilidad tiene en cuanto a alternativas y más necesidad hay de conocer las características de cada híbrido en función de los objetivos que tengamos de alimentación animal, porque tenemos distintas calidades, distintas composiciones, y eso nos va a dar casualmente las características del alimento y, por lo tanto, la respuesta en producción ganadera, en producción animal. Y ahí estamos hablando prácticamente de la posibilidad de la inserción del sorbo como silaje en todos los sistemas de producción, producción de leche, producción de carne, recrías, engordes a corral, vacas de cría. Y dentro de ese amplio panorama, la idea es entonces hacer las elecciones que nos vayan a dar el mejor resultado productivo y económico. Cuando verificamos que eso se hace de esa manera, vemos que los resultados realmente son excelentes. Entonces, estamos desarrollando algunos criterios, algunos indicadores que nos ayuden a controlar estos procesos, a verificar si estamos siendo eficientes o si tenemos pérdidas, que es lo que tendríamos que corregir para realmente tener el mejor resultado posible. El mensaje final es que cada vez más tenemos que usar la información que existe, que se está desarrollando como característica de los híbridos, característica de los cultivos y del proceso, en este caso en particular, de confección de los silajes, de su utilización posterior, de su calidad. Bueno, conocer y controlar todo eso es lo que nos puede asegurar un excelente resultado hoy en día con los precios que tenemos, sobre todo en la ganadería de carne. Amigos, en instantes retornamos con la última parte del programa de hoy. El mundo avanza a pasos agigantados. Nuestros sorgos Advanta también. Con iRove avanzamos en control de malezas pisando fuerte. iRove es tecnología innovadora de Argentina para el mundo. AdvantaSeeds.com.ar Las Praderas, semillas forrajeras, alfalfas peleteadas con los mayores rendimientos. Las Praderas, genética superior en alfalfas. Tradición Ganadera. Sociedad Anónima presenta los próximos remates habituales. Tradición Ganadera. Una empresa familiar dedicada a brindarle mayores servicios y posibilidades de negocios. Argenval. Alimentos balanceados de calidad y asesoramiento técnico-nutricional. Como valor agregado de nuestros productos. Argenval. Calidad de excelencia. Rendimiento asegurado. Asistimos al segundo remate de Invernada del mes de abril que organizó Tradición Ganadera en Ceres y este se tuvo que efectuar por motivos de la lluvia el viernes 12. Así entrevistamos al contador Martín Bertero que estaba acompañado de su hijo Lorenzo y también dialogamos con el señor Enrique Torán del Pecurú del Norte. Este remate es desdoblado, o sea, rematamos el viernes pasado y entre el viernes pasado y hoy cerramos cerca de 6.000 cabezas. Hoy quedó el resto, 1.900 cabezas. Y bueno, los precios están tranquilos, esa es la realidad. El macho se está vendiendo mucho mejor que la hembra. Y bueno, el mercado está tranquilo por el tema un poco financiero que corre los 30 días, corre los 30, 60 y hoy son todos importes significativos. Así que bueno, gente de todos lados y hacienda de todas las provincias también. ¿Qué precios, digamos, hubo? El ternero macho se vendió en el orden de los 60 hasta los 69.50 los lotes del Pecurú del Norte. Y lo que es ternera, de los 54 pesos hasta los 62 pesos. Eso más o menos, hoy había todo macho y hembra y todo mercadería liviana que rondaban de los 170 a los 220 kilos. ¿Hubo, digamos, adelantos de ventas por el tema del agua o más o menos se está todo tranquilizando? Y bueno, parte de que nosotros estamos dividiendo los remates. En Villa Ángela también metimos 3.500, el martes metimos 2.000 y pico. Estamos haciendo remates de doblado, estamos dividiendo. O sea, cuando podemos lo hacemos. Porque hay gente que no puede cargar o tiene que cargar y entre el agua y los compromisos de banco y los compromisos financieros, estamos haciendo remates, cuando se complica un poco, los desdoblamos y hacemos dos remates de 2.000, 2.500 cabezas, formando 5.000, 6.000 cabezas. La verdad que el contexto está un poquito apretado, pero bueno, siempre tratamos de hacer lo mejor para seguir adelante, así que muchas gracias. Nuevamente en los remates acá de Tradición Ganadería Invernada. Sí, exactamente, sí. Trajimos 189, todo macho, para ver cómo andamos con los precios. Todo Brangus, Colorado y Brasford. ¿Qué kilás quedan los terneros y cómo anduvo los precios? 192 kilos, dieron de promedio. Hicimos 68 en el Brasford y 69 en el Brangus, Colorado. Casi igual y seguramente conforme. Sí, conforme, aunque los costos hoy en día son tremendos, para que salir hecho el criador, tendríamos que tener un ternero de 84 pesos. ¿Y puede en algún momento estar? No sé, tengo mis dudas con todo esto, ¿no? No creo que lleguemos a eso. Los insumos y todo lo demás, si no tenemos un ternero de 84 pesos, estamos perdiendo plata. Y justamente, ¿cómo está su zona? ¿Cómo está su producción? Porque hablar del pecurú es hablar de, justamente, siempre la gran invernada. Sí, nosotros en Pinedo estamos muy mal. Tuvimos exceso de agua. Inclusive, tenemos gran parte del campo bajo agua. No se va porque la napa está muy arriba. Las últimas lluvias fueron 283 milímetros. Así que llevamos, en toda la temporada de lluvia hasta ahora, 1.683 milímetros. Bueno, se está yendo el agua porque está todo saturado, los canales, el campo, repito, las napas muy arriba. Así que vamos a tener un invierno muy difícil, ¿no? ¿Y la parte en Tintina? No, la parte de Tintina es un campo alto. Si bien llovió mucho, porque también llovió mucho, pero es otra clase de campo. Ahí no hay problema por el exceso de agua. El exceso de agua es aquí en Pinedo. Los dos campos están repartidos en la misma cantidad de vientres. Y bueno, nada más que no vamos a poder crecer este año hasta que nosotros pensábamos crecer, ¿no? ¿Cómo te llamás? Lorenzo. ¿Cómo? ¿Lorenzo? Lorenzo. ¿Qué apellido? Lorenzo. ¿Berdero sos vos? ¿Quién es tu papá? Martín. ¿Martín? Nosotros somos tres. Bueno, ¿y para quién le manda un saludo? Para la abuela Coca. ¿La abuela Coca? En la capacitación sobre mastitis en los tambos que desarrollaron en conjunto el Instituto Agrotécnico Salesiano de Colonia Viñó y a Procal, la asociación Procalidad de Leche, entrevistamos al productor y médico veterinario Damián Viano. Es un tema que por ahí se deja de lado en los momentos de crisis, en los momentos de complicaciones económicas, pero que uno no puede descuidar, porque por detrás vienen muchísimos costos y mermas que uno por ahí no las pondera. Bueno, el tema es hacer conciencia y ponerse a trabajar. No es algo con el que se ponga a trabajar de un día y listo, sino que es un trabajo continuo y no es de una sola persona, no es solamente o del veterinario o del productor o del tambero, sino que es una problemática en la que se tiene que tratar todos los días, de manera continua, bajo un programa, un plan de trabajo y en el que se haga conciencia de la importancia. No es que voy a decir, bueno, hoy me levanto y tengo ganas de ver mis problemas mastitis y tratarlos, sino que es asumirlo como una rutina y bueno, y con la importancia que se maneja. ¿Qué no hay que hacer? El tema de buscar el ahorro donde por ahí no está. Por ahí el hecho de evitar gastos, como generalmente se dice, evitando análisis, evitando el uso de antibióticos, evitando el uso de prevención, que muchas veces en los momentos de crisis, como te decía antes, se evitan esos gastos y después vienen las consecuencias. Como las ves, y vacas de refugio, vacas que se te hacen crónicas, y eso significa obviamente una de las causas de todas las que hay que evitan el crecimiento del rodeo. A ver, que vos que sos médico veterinario, recién escuché una frase dirigida justamente a ustedes que dice que los profesionales en este caso tienen que bajar las escaleras también del tambo. Por supuesto, por supuesto, significa ponerse las botas, la bata y muchas veces. Por ahí como que no está instaurado el hecho de un programa en el cual destinarle el tiempo que se merece a bajar, a despuntar, a ver los cuartos, a tomar muestras, ni tampoco está instaurado el hecho de un programa metódico de análisis, que es por ahí uno de los puntos en el que se trata acá en el curso. El hecho de identificar el microorganismo con el cual estamos peleando para efectivamente tomar las herramientas adecuadas para el tratamiento. El tema es que uno tiene que bajar la metodología a un método práctico, sencillo y repetible, como para que el personal que está en la fosa lo pueda hacer de manera no tan complicada, sino método fácil, sencillo en la toma de decisiones del momento, porque vamos a decir la verdad, uno puede bajar la fosa para hacer algún toma de muestra o análisis, pero no está todos los días ordeñando. El que está todos los días ordeñando es el personal tambero, que es el que por ahí tiene que tomar decisiones en el momento. El productor, el tambero mismo, ¿están viendo lo que es la mastitis o lo que es la sanidad en el tambo? Yo creo que el productor de punta sí, el productor de punta siempre lo vio y por ahí ya están los resultados. Por otra parte, el grueso del productor vio las bonificaciones por producción, y es algo que lamentablemente se fue perdiendo. Al perderse esas bonificaciones por producción, muchas veces se pierde el incentivo de la inversión en prevención y tratamiento del problema de la mastitis. Amigos, gracias por acompañarnos en la presente edición de Campo Abierto. Hasta la semana que viene. ¡Gracias!